Un amanecer gris tuvieron los vecinos de la población Bernardo Higgins en Puerto Montt luego de que se conociera el homicidio de un joven de 19 años en calle La Frontera. Nosotros llegamos hasta la vía pública, la calle Frontera en la población Bernardo Higgins encontrando lamentablemente una persona fallecida que presentaba una lesión en la región torácica anterior y que era producto de una agresión sufrida por terceros. Avanzado las horas, logramos identificar a la persona que propinó la apuñalada a la víctima logramos obtener su domicilio y premunido de una orden y la debida autorización judicial ingresamos logrando su detención. De manera preliminar se informó que la víctima pasaba por el lugar donde se habría iniciado una discusión y posterior pelea con uso de arma blanca, falleciendo el joven de 19 años Francisco Miranda Miranda. Los jóvenes están compartiendo la vía pública en la madrugada, cuando se encuentran con el imputado y una persona que acompaña al imputado mantienen una discusión lo que provoca que el imputado se dirija a su domicilio y se abastezca de un arma cortante con la cual regresa y da muerte a la persona. El presunto autor del homicidio, identificado como segundo mansilla Andrade de 56 años, fue detenido por la PDI y se acogió a su derecho a guardar silencio. En esta riña participó otra persona, amigo de la víctima, que permanece grave en el hospital de Puerto Mundo.